Y a su nombre, aplaude a Dios Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame, Señor, con tu poder En la lucha y en la fría Ayúdame, Señor, con tu poder Si viene la lucha, si viene la lucha Ayúdame, Señor, con tu poder En la lucha y en la fría Ayúdame, Señor, con tu poder Dile que te ayude, que te sostenga Venga, en la lucha y en la fría Ministra a tu pueblo Ministra a tu pueblo Ministra a los señores Con tu poder Con tu poder En la lucha y en la fría En la lucha y en la fría Vinícalo, Señor, con tu poder Vinícalo, Señor, con tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, Señor, con tu poder Gracias, Señor, con tu poder Gracias, Señor, con tu poder Gracias, Señor Gracias, Señor Amén 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 Amén